¡Cálmate! ¿Qué estás haciendo? ¡No, espérate! ¿Vas a destrozar el set que te pasa? No, pues es que aquí abajo hay litio. Hay millones de toneladas de litio en México. A ver, ¿cómo se ve que no sabemos nada sobre el litio en este país? Nada. Ni nada de minería. Pero yo tengo la solución. ¿Cuál? Mira, deberías de leer este libro sobre minería mexicana y el capitalismo del siglo XXI. ¿De quién es? De Violeta Núñez Rodríguez. ¿Y dónde está? Pues hay que invitarla, ¿no? Primero léelo. ¡Mira! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ah, qué buena onda! Nuestra invitada, Violeta Núñez, experta en minería y en litio. Un honor, un honor. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Por favor, adelante, adelante, adelante. Adiós en la pala. Oye, Violeta, pues bienvenida a la vernos. Muchas gracias por acompañarnos. Queríamos platicar contigo porque estamos viendo esto de la reforma eléctrica y sobre todo de frente a lo que viene de la transición eléctrica y el litio, que es muy importante. Sí, claro. Porque además, ahorita que apenas está empezando la transición, el 65% del litio en el mundo se usa ya para los autos, ¿no? Sí, para las baterías eléctricas. A estas alturas, ¿qué va a pasar después? Pero bueno, queremos ir desde el principio, así nos empiezas a platicar. A mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál es la situación de la minería en México? ¿Qué tanto suelo mexicano ha sido concesionado a mineras extranjeras? Porque tú llevas años trabajando sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, primero, pues otra vez muchas gracias. Es todo un honor para mí estar aquí. Y bueno, una situación que hemos visto, que la vimos y que la empezamos a vivir desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, justo es esta entrega a las empresas nacionales y extranjeras del territorio nacional, ¿no? Una entrega que se ha hecho a través de las concesiones, en donde aparentemente, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los minerales son de la nación, así dice el artículo 27. Sin embargo, con las concesiones, lo que se hace, se privatiza el territorio, hay que decirlo así, el territorio donde viven los pueblos, los ejidos, donde hay minerales, finalmente pasa a estar a manos de estas empresas nacionales y extranjeras, porque la ley minera así lo establece, aunque diga el artículo 27 que son de la nación, con las concesiones y privatiza, ¿no? Ahora, ¿cuánto se ha entregado? El último dato, ese es el dato, pero hay más, ¿no? Justo algo que hay que recalcar. El último dato que nos da el sexenio de Enrique Peña Nieto son 105 millones de hectáreas que fueron concesionados a lo largo de estos años, desde que estuvo Salinas de Gortari hasta él, ¿no? No todas estuvieron vigentes de manera permanente, algunas se entregaban, dejaban de estar vigentes, pero bueno, el pico lo tuvimos durante el sexenio de Felipe Calderón, con 30 millones de hectáreas concesionadas. ¡Guau! Es cierto, entonces, lo que dices, te escuché en otra entrevista, que en los últimos 30 años se ha saqueado mucho más que en los últimos tres siglos. Sí, el dato que hemos, bueno, documentado a partir de las estadísticas históricas que hay en esta nación, es de que los tres siglos que duró la colonia, en comparación con esta etapa ya del saqueo neoliberal, pues no hay, más bien ahí tenemos que decir, no hay comparación, ¿no? Por ejemplo, en términos de oro se ha extraído o se extrajo durante los últimos 30 años siete veces más oro de lo que se extrajo durante los tres siglos que duró la colonia. Y de plata, ¿no? Que por eso también fue el proceso de colonización aquí, por toda la plata que había en este territorio, pues se ha extraído más del doble de plata. O sea, si comparamos los 300 años con los 30 años, pues esto no tiene precedentes en términos de extracción. Y bueno, y también hemos hecho la comparación con el porfiriato y tampoco, ¿no? O sea, tampoco hay unas gráficas que vienen ahí, incluso en este libro de la minería mexicana en el capitalismo ya del siglo XXI, porque hay que decir que esto empieza a incrementarse a partir de la revolución del microprocesador, que necesita una gran cantidad de minerales. Por ejemplo, los celulares, ¿no? Que todos traemos y que nos dormimos ahí casi con ellos, ¿no? Nuestro despertador, entonces necesitan al menos 200 minerales. O sea, un celular necesita 200 minerales y 300 aleaciones metálicas. Es una cantidad inmensa. Pero bueno, un celular es pequeño, aunque hablamos de que hay más celulares en el mundo que población, ¿no? Entonces, a nivel mundial. Entonces, imagínense los requerimientos que se necesitaron para producir este número de celulares que hay a nivel mundial, pero a eso agreguemos las tabletas, las computadoras, las televisiones, los autos, los aviones. Todo eso requiere minerales, pero se requirieron más a partir de la revolución del microprocesador. Ahí fue el boom, ¿no? Y en ese boom, pues México entregó, es uno de los países que más entregó territorio a nivel mundial. Y bueno... ¿Qué porcentaje de territorio se entregó? Estamos hablando de que hay 196 millones de hectáreas y se entregaron más de 100 millones de hectáreas. O sea, más del 50% del territorio de la nación. O sea, aquí donde estamos sentados la mitad. La mitad, la mitad, exacto. Y hay un gran problema, ¿no? Este gobierno ha declarado y lo aplaudimos ampliamente y lo ha hecho. No ha entregado ninguna concesión, pero puede regresar otro gobierno. Y reactivar lo de las concesiones. Incluso estas 100 millones de hectáreas, ¿no? Las 105 millones, pero decimos son más, que se entregaron, se pueden, pues, otra vez reactivar, ¿no? Entonces, ahí, aunque ahorita están casi 17 millones de hectáreas vigentes, pues estas otras están en posibilidad de reactivarse en cualquier momento. Entonces, pues sí, sí estamos preocupados. Y, bueno, hay una situación que es como muy importante señalar. Esto lo ha permitido la ley minera que tenemos, ¿no? Una ley minera que también fue aprobada en este contexto de la reforma al artículo 27 de 1992 por Carlos Salinas de Gortari, que finalmente cancelaba el reparto agrario y, bueno, pues privatizaba, podía, o daba la posibilidad de privatizar el ejido, ¿no? Ustedes se acordarán de esto que pasó en el año 1992. Y se crearon tres leyes que son reglamentarias de esta reforma que hizo Salinas. Una, la ley agraria, la segunda, la ley minera, y la tercera, la ley de aguas. Entonces, pues, venían como parte de esta reforma al artículo 27. Y esta ley minera, que hasta la fecha sigue vigente, pues, les da a las empresas todo este poder, ¿no? Con este famoso artículo sexto que ya hemos citado mucho, de declarar a la minería como de utilidad pública sobre cualquier otra actividad, tiene preferencia la actividad minera, incluso sobre las milpas, sobre la siembra de los... ¡Ah, caray! Imagínense, o sea, tú tienes una nación y ¿a qué le das prioridad? Pues, a que coman, ¿no? La población. Y no, la prioridad es el mineral, o sea, es la cosa, digamos, ¿no? La parte de la cosificación. Y el negocio. Por supuesto, la ganancia que iba a haber alrededor de eso, ¿no? Entonces, pues, sí hay una preocupación. No solo eso, se les da por 50 años las concesiones, y con la posibilidad, ya ustedes sabrán, de renovarla por 50 años, o sea, por un siglo, ¿no? Solamente eso lo superó Porfirio Díaz, porque a las concesiones las entregó de manera perpetua, ¿no? Casi, ¿no? Un siglo, pues, casi. Y esta otra situación que hemos estado comentando mucho, de que no hay un límite a las concesiones. Se entregan, pues, y no se pone un límite, y por eso hay empresas que llegan a tener hasta dos millones de hectáreas en concesión. Dos millones de hectáreas. Que son las canadienses, ¿no? Las más ganonas. Pues, también está Grupo México, ¿no? También es una de las, acuérdense, incluso, la riqueza de Grupo México. De Germán Larrea. De Germán Larrea. Y el otro empresario minero, Bayeres, ¿no? Hacen su fortuna una vez que se aprueba esta ley minera, y que se permite, aunque no dice así la ley, pero en los hechos, se permite el proceso de privatización del territorio nacional. ¡Guau! Pues, es una pérdida real de soberanía, ¿no? Pues, sí. Pues, totalmente. Sí, sí, alimentaria y territorio. Ahorita se están frotando las manos China y Estados Unidos, hasta nos mandaron unos exploradores para ver qué tanto tenemos de litio, porque viene una era, bajo el contexto de la crisis climática, de que se necesitan autos eléctricos. Y, entonces, me sorprendió el dato que has manejado, que para una batería de un coche se necesita 10 mil veces más de lo que necesita un celular. Sí, claro. Entonces, ahora viene, va a venir una demanda brutal de este mineral. Sí, sí, sí. Y hay que comentar los datos que son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial señala que hay algunos minerales estratégicos, justo en este proceso de transición energética que estamos por vivir, frente a la gran crisis civilizatoria. Yo ahí citaría a mi maestro Armando Bartra, ¿no? Sí, claro. En la que estamos inmersos, donde la crisis ambiental es uno de los elementos centrales. Y, bueno, algo fundamental aquí es que se está planteando como un discurso que el auto eléctrico va a ser una de las salvaciones, ¿no? Porque son uno de los que más los autos de gasolina y diésel emiten CO2 al planeta. Y sí es cierto, pero, bueno, algo que estamos viendo ahí, bueno, son varias cosas. Uno, el gran negocio que también hay atrás de los autos eléctricos, ¿no? Tesla, con toda esta situación que ha habido en estos últimos meses de la demanda mayor de autos eléctricos, se ha posicionado como el hombre más rico en el planeta, a nivel mundial, ¿no? Y la riqueza, una riqueza histórica que ningún otro hombre la había podido tener. Y es gracias a los autos eléctricos, ¿no? Lo que está por venir. Y, bueno, hay un dato muy importante. Vamos a pasar de 7 millones a 60 millones de autos eléctricos muy, muy pronto. Pero ese es un dato... En 8 años, ¿no? Ajá, ese es un dato conservador. ¿En 2030 sería esta cantidad? Claro, en 2040 se está planteando que pasemos a 60 millones. Pero ese es un dato conservador. Hay otros datos, por ejemplo, la Unión Europea da un informe al Parlamento Europeo y ellos señalan, estamos en más de 4 millones de autos eléctricos, ellos dicen, y vamos a pasar en el año 2028 a 200 millones y en el 2040 a 900 millones. ¡Guau! ¿Y ahorita dónde vamos a pasar? Pues vamos a pasar a ver a La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, jejeje. Se acerca la conmemoración de la Revolución Mexicana, movimiento social en el que las mujeres participaron en todos los frentes. Recordemos hoy a María Arias Bernal, maestra y luchadora social. Nacido en la Ciudad de México en 1884, Arias Bernal se graduó de maestra con honores en 1904. Fue fundadora de la Escuela Vocacional Corregidora de Querétaro, con un plan de estudios diseñado para que las mujeres mejoraran su circunstancia económica. Como maderista, fue secretaria privada de Sara Pérez, compañera de Madero, y con ella trabajó alfabetizando y promoviendo el trabajo de la Cruz Blanca Neutral. Fundó el Club Femenil Lealtad a raíz del asesinato de Madero, custodiando la tumba, y manifestándose desde allí semanalmente a favor de los reos políticos. María gritaba, ¡Se va a caer, se va a caer, el usurpador se va a caer! Y Huerta cayó. Cuando Obregón entró a la Ciudad de México en 1914, éste pidió conocer al activista. Al tenerla frente a él, le entregó su revólver y le manifestó que sólo ella tenía derecho a usarlo por haber salvaguardado el honor, el decoro y la dignidad de la capital. Esta distinción le costó a la luchadora social burlas en la prensa y en las carpas, siendo apodada María Pistolas. Pues a mucha honra, patriarcado siglo XX, ¡Piu, piu! Ella regresó a su labor docente creando la Biblioteca Francisco I. Madero. Murió en la Ciudad de México a los 39 años de edad. Hoy destacamos a María Arias Bernal y reconocemos su breve y comprometida vida como maestra vanguardista y como revolucionaria en toda la extensión de la palabra. Estamos de vuelta aquí en Chamoco TV, estamos con Violeta Núñez Rodríguez. Violeta, tú hiciste hace poco una especie de tutorial, como le podríamos llamar, llamado el ABC de lo de litio, que es tan importante que yo decía al inicio del programa, a mí me sorprenden mucho estos datos de que ahorita que apenas están empezando a fabricarse los autos eléctricos y todo esto en un principio, y ya se está utilizando el 65% de litio para ello. ¿Qué va a pasar más adelante cuando ya sea, nos acabas de decir, dentro de 8 años y dentro de 18 años, donde ya el número de autos eléctricos sea muchísimo mayor? Claro. Entonces, usted va a hablar de esto, del ABC y todo esto. Sí, sí, y bueno, antes de entrar a lo del ABC, muchísimas gracias. Una situación muy importante, hace más o menos tres semanas, el gobierno de Estados Unidos firmó un convenio con las grandes automotrices estadounidenses y acordaron que para el año 2030 el 50% de los autos, acuérdense, es la economía más grande del mundo, va a ser eléctrico. Eso lo firmaron y ya fue algo que se firmó en la Casa Blanca y así quedó. Eso muestra hacia dónde vamos. Y una situación muy importante ahí es que ellos declararon incluso parte de esta guerra comercial que están teniendo con China, que le van a disputar el mercado chino de los autos eléctricos, que son los líderes ahorita en el mundo, a China. Entonces, también vendrá una guerra comercial en torno a, no solo a la extracción de litio, sino a la posición de los autos a nivel planetario, entre Estados Unidos y China. Y hace dos días el gobierno mexicano y varios gobiernos del mundo también acaban de firmar en la COP, ahorita que se está celebrando, ya termina, parece que mañana, en Glasgow, se acaba de firmar de que en el año 2040 la totalidad de los autos que se vendan serán eléctricos. Entonces, por eso veamos hacia dónde va el mundo en términos de la extracción de estos minerales, que complementaría con esto que también señala el Banco Mundial de cuáles son los minerales estratégicos. Ellos mencionan 17, entre ellos fundamentalmente el grafito, es el primero, el grafito, el litio y el cobalto, ellos mencionan estos tres, así como los más importantes. De ahí se agregan estos otros, para hasta complementar 17. Y nosotros en México, de esos 17, tenemos 10 minerales estratégicos. Algunos de ellos son el grafito, el litio, la plata, el plomo, el cobre, el molibdeno y otros minerales que ya son estratégicos en México en términos de que ocupamos de las mayores reservas a nivel mundial, pero bueno, adquirirán un lugar mayúsculo. ¿El cobalto no? El cobalto en México nosotros no tenemos, ¿no? Cobalto, desgraciadamente, ocurre una tragedia en el Congo, en la República del Congo, donde es donde se extrae el mayor cobalto en el mundo, donde está implicada una explotación y una sobreexplotación sobre niños, ¿no? Pero aquí nosotros no tenemos ese mineral, lo sacan principalmente de allá. Y bueno, pues aquí está el grafito, que somos la nación, junto con China, que abastece a la principal economía a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues los otros minerales, estos 10 que les digo, pues sí somos de los mayores. Entonces, somos un país estratégico, lo seremos, pensando en que esta reforma energética que se está planteando, donde se incluye la parte eléctrica, los minerales, el litio y los minerales estratégicos, pues vamos a tener un papel fundamental, ¿no? No nada más en términos de litio, sino en estos otros 10 que serán esenciales para la generación de lo que se llaman las energías limpias, ¿no? Que lo ponemos entre comillas, porque decimos, son limpias, están proponiendo como limpias como parte de un gran discurso frente a una crisis, sí, definitivamente ya global que se está dando ya desde hace muchos años, ¿no? Por la forma de vida, pero bueno, pues ahorita esto se va a intensificar. Entonces, México ocupa un lugar fundamental. No quiero interrumpirte, porque bueno, deseamos escuchar lo del ABC, de esta situación del litio y la reforma. Pero, ¿qué va a pasar con, o sea, se ha pensado en la estrategia, en el momento de la obsolescencia de este material cuando se tire al medio ambiente y se convierta también en un factor contaminante brutal? Claro, claro. Esa es una situación también fuerte, porque todas las empresas, su idea es seguir vendiendo permanentemente, ¿no? O sea, esto de no parar y pues ya cuando estos videos que circulan, ¿no? De ya cuando llegamos a la casa, fuimos a comprar el iPhone 5 mil y llegamos y ya está el 8 mil, ¿no? Entonces, pues resulta que están así permanentemente las empresas. Es la lógica, ¿no? Cuando se venden las mercancías, es cuando se realiza la plusvalía y es cuando ganan las empresas. Entonces, esto no puede parar, ¿no? No puede parar, no puede parar. Son artículos desechables con la cosa de que el planeta nos desechaba. Claro, claro. Entonces, pues sí, sí, esa es una realidad que tenemos que ver y igual las empresas automotrices están en esa misma lógica, ¿no? Ahorita de innovar, quien logró la innovación fue Tesla, por eso se coloca, gana, pues esta parte de, pues la ganancia extraordinaria se la lleva Tesla y por eso se ubica en el primer lugar a nivel mundial con la mayor riqueza. Pero después eso, las otras empresas están en ese camino, o sea, toda la industria automotriz, pues va al camino de los autos eléctricos, ¿no? Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo fundamental que debemos saber sobre el litio? ¿Por qué es tan importante conservar el litio como un bien de la nación? Bueno, la reforma esta que está planteando el presidente de la nación a mí me parece muy, muy importante. Primero, por todo esto que decimos, la historia del saqueo que tenemos, ¿no? De estos 118 minerales que están en la ley minera, pues todos los han acaparado los que son gran negocio los han acaparado las grandes empresas, ¿no? Entonces, sacar primero al litio de esta racionalidad voraz del capital a mí me parece fundamental, porque lo están sacando, lo están sacando al litio y ojo, insisto, los otros minerales. ¿Y por qué es tan importante justo por este proceso que vamos a vivir, que ya lo iniciamos, pero todavía no, ¿no? O sea, por eso decimos, si ya es importante, ¿no? Como decía, 65% de litio a nivel mundial ya se usa para las baterías de los autos eléctricos, esto va a crecer de una manera impresionante. Y la extracción a nivel mundial será fundamental. Entonces, el litio aquí se vuelve un mineral estratégico, un mineral estratégico justo también por lo que comentabas de un celular, y si lo comparamos con los autos eléctricos, pues requiere una mínima cantidad frente a los autos eléctricos que requieren 10 mil veces más que un celular. Y lo mismo ocurre con los otros minerales, ¿no? Entonces, aquí estos se volverán estratégicos como está incluido ya en la reforma que está planteando el presidente. Ahora, ¿qué vemos ahí? Pues varios elementos, ¿no? Que contiene la reforma. Uno, que es una propuesta donde finalmente los minerales, el litio y los minerales estratégicos queden bajo el dominio de la nación. Aunque, insisto, ya dice el artículo 27 que los minerales son de la nación, eso no ocurre así. Eso no ha ocurrido. Los minerales se privatizan y las ganancias se las privatizan también, ¿no? No quedan en la nación, como dicen, ¿no? Entonces, por primera vez está proponiendo, después de esta reforma que hace Carlos Salinas de Gortari, que estos minerales realmente estén bajo el dominio de la nación. Eso, lo primero. Dos, que también estén bajo el control del Estado. Y ahí hay algo muy, muy interesante. Uno, se propone en la reforma que sean inalienables e imprescriptibles. Es decir, no se pueden comprar ni vender. Y no prescribe, ¿no? Eso es interesantísimo. Dos, que el Estado mexicano pueda declarar reservas estratégicas. O sea, tendrá el control donde ellos digan, aquí hay litio y va a ser una reserva nacional. Ya pasaría también a estar bajo el control del Estado. Tres, esta parte de no solamente es un mineral estratégico, sino donde haya minerales puede ser una área estratégica del Estado, que esa es otra cosa. Claro. Entonces, hemos identificado más o menos como cinco elementos distintos en la reforma que protegerían los territorios donde exista el litio y estos minerales estratégicos que están por definirse. Pero bueno, que ya podemos identificar nosotros diez minerales que son estratégicos. Nueve, además del litio. ¿Por qué se habla tanto del litio? Y por ejemplo, no del grafito y no de estos. ¿Por qué se ha enfocado tanto en el litio? Sí, yo, bueno, uno de los elementos es por el requerimiento que se necesita en las baterías, ¿no? Que es mayúsculo. Por ejemplo, en este informe que les decía de la Unión Europea, hacen una comparación cuánto se va a necesitar de litio, de grafito y de cobalto. Entonces, el litio, pues ahorita, en este momento, tiene unas mayores, o se requiere de una mayor, mucho más, ¿no? Pero no solo eso, el precio internacional de litio es altísimo en este momento. Pero ya, yo te quería preguntar, ya hay empresas, empresas extranjeras, que ya llevan tiempo explorando el territorio mexicano y buscando litio. ¿Cuál es la situación de estas empresas? ¿Y qué va a pasar con la reforma si se aprueba? Claro, claro. Bueno, hay una empresa en particular que es Bacanora Litium, que ya tiene varios años en Sonora, tiene asignadas 10 concesiones que amparan más o menos, en total de todas las concesiones que tiene Bacanora Litium, cerca de 100 mil hectáreas, ¿no? Son muchísimas para una empresa. Y hace dos años, esta empresa, que no es una empresa mexicana, es una empresa con sede en Inglaterra, que también hay que decirlo, solo tiene el nombre de Bacanora, pero no es mexicana, es una empresa inglesa, se asoció con una empresa china, esta empresa que hemos estado diciendo una y otra vez, Gamfen Litium, que es una de las principales empresas, o es la principal empresa productora del litio a nivel mundial, abastecedora de Tesla, de BMW, de estas automotoras que ya están en el proceso de transición para reconvertir sus autos a vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, esta empresa, teniendo todo el poder a nivel mundial, porque además es de las principales cotizadoras en las bolsas de valores, en los mercados financieros sobre litio, pues escogió estar en México, ¿no? Y no escogió en un México donde decíamos, donde pues está también, es en Sonora, donde hay una gran conflictividad también ahí por los grupos de delincuencia organizada, y bueno, pues escogió estar acá, no porque yo creo que le guste demasiado, ¿no? Yo creo que hay algo, ¿no? Está, hay que decirlo, está en Argentina. Las coyotas en Sonora son muy ricas. Sí, exacto. Y Bacanora, yo creo que también el Bacanora. Tiene su chiste. Algo les... Entonces, bueno, está en Argentina, está en Australia, está en Irlanda, están en China, y ahora están aquí en México, ¿no? Decíamos, ellas, esta empresa con este poder que tiene a nivel mundial podría estar en cualquier país, ¿no? Donde haya litio, y bueno, y escogieron estar acá por la riqueza que hay de litio en Sonora, ¿no? Una riqueza inmensa. Ellos hablan de 8.8 millones de toneladas de litio equivalente ya, ¿no? De carbonato de litio. O sea, es una... Ellos lo siguen sosteniendo, estamos revisando su página permanentemente, la van modificando, y algo que no modifican ellos es que este proyecto de Sonora litio es uno de los proyectos de litio en arcilla más grandes del mundo, y no lo modifican, ¿no? O sea, a pesar de todo el revuelo que ha habido acá en México, siguen sosteniendo que es uno de los principales... Ajá. Pero hay que agregar algo muy importante, ¿no? Había... El Servicio Geológico Mexicano había declarado y documentado que teníamos 57 espacios con litio a nivel mundial, pero ahora, con el presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto ya está por aprobarse, ¿no? Entre hoy y mañana, pues vimos, nos dimos cuenta que no son 57, sino que el Servicio Geológico Mexicano incluso pide recursos, solicita recursos, varios millones de pesos, para la exploración de 82 espacios donde hay litio en México, ¿no? Que están a lo largo de todo el territorio nacional. Y bueno, antes, no sé, perdón, quisiera comentar algo muy breve que a mí me parece muy importante y que no quiero dejar de decirlo. En los años 70, en este país, cuando los minerales eran de la nación, ¿no? Existía este Consejo de Recursos Minerales. Fue el antecedente del Servicio Geológico Mexicano y ya había un proyecto de litio a nivel nacional que manejaba el Estado. Eso hay que decirlo porque de repente se dice, no, pero este, vamos a, ¿qué va a pasar? Nunca los minerales han estado bajo el dominio de la nación. No, ya estuvieron, ¿no? O sea, este Servicio de Recursos Minerales tuvo a cargo un proyecto de litio a nivel nacional y desde los estudios que uno puede localizar en el Servicio Geológico Mexicano, estos 17 estudios históricos que hay ahí, que los tiene este servicio, uno puede ver cómo se estaba explorando el territorio nacional desde los años 70 en términos de litio y leyendo los estudios nos dimos cuenta que ya se perfilaba al litio como un mineral estratégico. Está así, así está descrito, incluso lo hemos estado citando permanentemente, sacamos los extractos donde ellos dicen, en unos años el litio será fundamental para las baterías de los autos eléctricos y, bueno, eso se dijo hace 40 años, a finales de los años 70, principios de los años 80, ¿no? Entonces, es algo importantísimo que hay que decir que se detuvo con el proceso neoliberal, ¿no? O sea, se detuvo con esta privatización de los minerales, pero que ya había iniciado un estudio de al menos 10 estados de la República Mexicana en donde había manifestaciones de litio, ¿no? Entonces... Una pregunta, yo entiendo que ya hay varias concesiones de litio otorgadas legalmente y una de las cosas que se plantean es que no se van a retirar estas concesiones, pero no se van a retirar a las empresas que ya estén trabajando el litio, ¿no? Entonces, ¿cuáles, es decir, cuántas concesiones hay entregadas y cuántas quedan vigentes en vista de que son muy pocas? Creo que es una nada más, una o dos o tres, ¿no? Algo así, las que han explotado litio. A ver, cuéntanos, ¿cómo está eso? Hay varias cosas que hay que comentar sobre esto que es importantísimo, ¿no? Uno, que la reforma que se está planteando no va a afectar las 25 mil concesiones mineras ya vigentes. O sea, eso es una barbaridad, las 25 mil concesiones vigentes para explotar oro, plata, cobre, que abastecemos a Estados Unidos y a China principalmente con estos minerales, no las va a afectar, quedan vigentes. Y bueno, y algo muy claro se dice ahí, las concesiones, no se van a entregar concesiones sobre litio, no va a haber concesiones, ¿no? Y bueno, ¿cuáles se van a respetar en términos de litio? Aquellas que comprueben que ya estaban haciendo un trabajo de exploración previo y solamente estas. Y bueno, y lo que tenemos información también de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano y los datos, pues que la empresa que ya había iniciado un proceso de exploración, pues es esta empresa de Ganfen Litium y Bacanora Litium, ¿no? Y son ellos. Pero hay otras empresas que también ya desde hace 10, 20 años, ya habían declarado, porque les digo, esto no es nuevo, esto viene desde los años 70, ¿no? Claro. Entonces ya había otras empresas que también habían sido, se les había otorgado una concesión para explorar entre otros, pues no solamente litio, sino bueno, otros minerales, pero estaba el litio ahí, ya. Entonces eso tendremos que esperar a ver qué dice el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría de Economía en términos de cuál, qué va a ser lo oficial. O sea, es decir, desde cuándo hace, estábamos nosotros revisando algunos documentos de la Cepal, donde va la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano y hace 10 años declaran algún, por ejemplo, esta de esta empresa que ya declaraba que estaba haciendo trabajos de exploración en San Luis Potosí y Zacatecas, ¿no? Litio Mex, no sé si ustedes han oído hablar de Litio Mex, ya existe una empresa que se llama así, es una empresa que tuvo, tiene concesiones, ¿no? Y si es mexicana. Pues bueno, hay un problema, ¿no? Que finalmente las concesiones, por eso varias veces insistimos, ¿no? Que si el gobierno había declarado que ya no iba a entregar una concesión más, pero decíamos, pero eso no es suficiente, ¿por qué? Porque con la concesión que pueda tener una empresa, llegan las empresas de otras partes del mundo y se asocian, asocian el capital. Y entonces ahí les damos entrada a todas las empresas que quieran, aunque no se entregue ninguna concesión más, ¿no? A través de lo que está ocurriendo con Bacanora, Litium y con Ganfen. Ganfen tiene el proyecto, bueno, ya se presentó la oferta, se supone que se resolvía en octubre, ya estamos en noviembre, de adquirir todo el capital social de Bacanora, todo el capital social, ¿no? Entonces esa empresa, que algún día fue mexicana, después inglesa, pero también están los alemanes metidos en ella, va a ser China finalmente, ¿no? Entonces, pues son varias empresas, también hay una empresa canadiense, que también adquirió 13 salares en San Luis Potosí y Zacatecas, para también explorar litio, eso pasó este año, ¿no? Y bueno, pues entonces, pero habrá que esperar. Ellos, nosotros solicitamos, desde antes de que fuera lo de la propuesta de la reforma, el listado, se lo solicitamos al Servicio Geológico Mexicano, el listado de concesiones vigentes que estaban explorando litio. Nos mandó ocho concesiones, ocho empresas, que en conjunto son 100 mil hectáreas, ¿no? Entonces, estas ocho, incluso, bueno, el día que se presenta la propuesta, el secretario de Gobernación habla de estas ocho concesiones, justo que estaban ya haciendo un proceso de exploración, bueno, que se les había entregado la concesión para explorar litio, y bueno, ya habrá que esperar si estas empresas, pues, demandan que ellos, y comprueban, ¿no? Porque eso es una cosa que tiene que comprobar. Dice la Secretaría de Economía, no hemos encontrado todavía ningún, o no tenemos ningún permiso vigente de la exploración de litio, ¿no? Pero bueno, Bacanora y Ganfen Litium, pues sí tienen, incluso en la página de estas empresas, pues, encontramos incluso el número que ellos tienen ya registrado ante la Secretaría del Proceso de Exploración, ¿no? Entonces, y bueno, yo insisto, ahí habrá que esperar, a ver, y tendremos... ¿Entonces respetarían esas ocho? Si es que logran comprobar que ya estaban haciendo la exploración. Yo hay una pregunta técnica, ¿hay litio en arcilla, pero también hay litio en sal? En salmueras y en rocas, ¿no? Hemos hablado mucho aquí que el litio en Sonora, o litio en México, está en arcilla, pero no, ¿no? O sea, de estas cincuenta y siete manifestaciones que había declarado el Servicio Geológico Mexicano, más o menos había veinticinco en roca, veintitantas en salmuera, y el resto estaban en arcillas. O sea, no todas estaban en arcilla. Esta, pues, empresa de, o este proyecto de litio de Sonora, sí está en arcilla, ¿no? Que por eso también ha generado una polémica importante de que no todo lo que se ha medido es litio. Una parte es arcilla, ¿no? Entonces... Pero el que sea en arcilla o en salmuera, ¿hace una diferencia o...? Pues sí, incluso por el método de extracción, que eso es importantísimo, yo creo. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se encuentra? De acuerdo a los informes técnicos que da Ganfen Litium, ellos dicen que toda la explotación que se haga en México va a ser de minería a cielo abierto, ¿no? Uy, uy. Es otro tema, ¿no? Es otro tema. ¿Y la reforma contempla el cuidado del medio ambiente con esta situación? Pues sí, pues, esperemos que lo que se contemple, ¿no? Porque realmente ha sido... Esa es una situación gravísima. Somos la nación número uno en América Latina con la mayor conflictividad derivada de la industria minera, ¿no? Y, por ejemplo, organizaciones como la Red Mexicana contra la Minería, REMA, hablan de 15 mil conflictos ambientales derivados de la industria minera. Entonces, si la explotación de litio va a seguir este proceso de explotación a cielo abierto, pues realmente es una situación compleja. Y nosotros, pues, estamos comentando que por eso sería muy importante la reforma a la ley minera, ¿no? Donde se incluya, donde se protejan los territorios y se declara la minería a cielo abierto como... Que se prohíba, ¿no? Que se prohíba esa minería, que se prohíba que sea de 100 años las concesiones, que se ponga un límite, ¿no? Que se extraiga lo que va a ser necesario, que si se va a concesionar no sea para especular. O sea, hay muchas cosas que hay que reformar ahí en la ley minera y también impulsar esta reforma indígena que se está proponiendo. ¿Por qué? Porque, pues, se protegen los territorios, ¿no? Muchos de los territorios de los pueblos indígenas tienen minerales y fueron concesionados. Y la ley minera no habla de su protección, ¿no? No, por ejemplo, no dice ni siquiera que se tiene que hacer una consulta libre, previa e informada, como lo establece el famosísimo Convenio 169 de la OIT, ¿no? Aprobado en este gobierno por Carlos Salinas de Gortari, que es una cosa ahí, ¿no? Pero nunca lo han... No se respeta. Entonces, no... Eso se tendría que incluir y aprobar esta reforma indígena que protege los territorios y un elemento fundamental también que habla de los minerales y que habla del derecho de los pueblos al territorio, al desarrollo, qué tipo de desarrollo van a querer. Y, bueno, entonces ahí entraría lo de los proyectos mineros. Y un proyecto minero, como se ha presentado históricamente, va a llevar desarrollo o va a llevar una destrucción, ¿no? Y, bueno, y por último, en esta parte que decíamos de que va a ser una minería a cielo abierto, este tipo de arcilla y de litio requeriría una minería a cielo abierto. Pero otro elemento que no tiene nada que ver con eso es dentro de los estudios técnicos, Ganfeld Litium ha declarado que todo el mineral que se extraiga del proyecto de Sonora va a ir hacia Asia. O sea, no se va a quedar aquí. Se va a ir. Todo. O sea, todo. Porque es allá donde están haciendo todo el proceso, ¿no? Exacto, de las baterías y de los coches. No aquí, ¿no? Entonces, eso también lo podemos leer hablando de las decisiones sobre los territorios. O sea, un saqueo. Sí. Y así está. No, ya no hay... No lo tapa. No, no, no. Ellos dicen todo va a ser para allá. Así, así. En chino. Y está clarito, ¿no? No está en chino. Y sí están en chino, fíjate. Los documentos, este, los hemos hecho la traducción, ¿no? Digo, no sabemos chino, pero le hemos hecho la traducción en Google, ¿no? Y ya está. Y así está, ¿no? Entonces, pues sí, sí es impresionante. Impresionante. Y en ese sentido, pues sí es importante la ley que se presenta, porque eso es básicamente lo que busca es detener el saqueo. Claro. Sí, detener el saqueo y que lo que decíamos, que el Estado sea el que realmente esté, pues, controlando, no en un sentido de control, sino que por primera vez, algo que también ahí volveré a citar a, bueno, a Marx y a Armando Bartra, ¿no? Aquí lo que se va a dar es una disputa por la renta, ¿no? La renta de la tierra. Exacto. Y aquí viene una gran disputa por la renta. Pues los empresarios mineros, ahora que fue la Convención Internacional de Minería en Acapulco, hace dos semanas, no sé si ustedes la siguieron, bueno, pues, una de las primeras cosas que se dice en la inauguración es, pues, estamos, no estamos contentos, ¿no? Dicen los empresarios mineros. No estamos contentos porque ya nos entregan concesiones. Porque se desapareció la Subsecretaría de Minería y porque quieren nacionalizar el litio, ¿no? Entonces, no estamos felices. Y lo que hay de fondo es esta disputa por la renta y por la ganancia, ¿no? Que ellos, pues, no quieren dejar de ganar, no quieren dejar de tener control sobre el territorio y, pues, aquí viene una gran, pues, confrontación, ¿no? Hemos también comentado ya desde el capital de Karl Marx, ¿no? Que a mí me parece una de las grandes obras de la humanidad, así que insuperable, ¿no? Para entender esta lógica en la que estamos inmersos, viene dentro de lo que es la renta de la tierra ya un apartado sobre la renta minera, ¿no? Lo que, pues, ha implicado para el desarrollo, lo que implicó primero para el proceso de acumulación originaria y lo que implica los minerales ya en el desarrollo de la consolidación del capitalismo y ya una vez que está el capitalismo, lo que se necesita sacar de ellos, que es una inmensidad, ¿no? No hay forma de parar, ¿no? Incluso, pues, estos textos después que se derivan del pensamiento marxisto de Rosa Luxemburgo, ¿no? Por ejemplo, de cómo esta de acumulación originaria permanente que implica ir a los territorios y sacar los recursos e incorporarlos a la lógica de acumulación, pues, es una cuestión permanente que tiene que estar haciendo el capital, ¿no? Y aquí ahorita con el litio lo vemos claramente, ¿no? Territorios que no habían sido incorporados a la lógica de acumulación capitalista se tienen que incorporar y subordinar a esta racionalidad, ¿no? Estos territorios donde está el litio son unos y otro, esto que les decíamos del mar, ¿no? Que platicábamos que también el capital va a avanzar hacia el mar y no es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Ya es una realidad, ¿no? Su marx ya sabía de los celulares. Era un visionario. Era un visionario y hasta hablaba en celular, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no sé si pudiéramos pasar a este tema. Sí, claro. Violeta Núñez, tú coordinaste este libro que dices que ya pronto va a estar en librerías, perdón. Todavía no está, pero ya muy pronto va a estar. Sí. Que es la economía de la cuarta transformación. Sí, sí, sí. Que es una serie de preguntas que se hizo a varios economistas, ¿no? Sí. Sobre un poco para desmontar muchas de las mentiras que se han dicho sobre la 4T. Claro, claro. Que si es comunista. Exacto. Que si es socialista o que es keynesiana, ¿no? Que es un poco, son preguntas en este sentido. Si nos puedes platicar un poquito sobre ese libro. Sí, sí, justo esto que mencionas es lo que inspiró al libro, ¿no? Veíamos un ataque permanente de la derecha, ¿no? De un sector de la derecha que decía, este gobierno es comunista, ¿no? E incluso ellos aseguran que hay un plan comunista, que ahí lo citamos, y que entonces pues realmente vendrá una serie de etapas y bueno, ahí retomamos de las páginas de estos grupos de derecha cómo le colgaron incluso las banderas del Partido Comunista al Palacio Nacional, pusieron a Marx, a Lenin y hasta Stalin lo pusieron ahí, ¿no? Lo colgaron, y no han quitado de las páginas estos grupos, Frena, también una parte de la arquidiócesis, ¿no? O sea, están durísimos, y entonces con eso iniciamos, y ya después dijimos, bueno, pero no hay que quedarnos en esto, hay que analizar más, entonces convocamos pues a varios economistas estudiosos, algunos en Keynes, ¿no? A los especialistas que llevan ya 40, 50 años estudiando sobre Keynes en México o a nivel mundial, a otros compañeros marxistas, a algunos también que han estado en la línea pues de lo que es la economía neoclásica, la parte neoliberal, los convocamos, fue una convocatoria plural, y la pregunta es qué tan keynesiano es el gobierno de López Obrador, qué tan poskeynesiano, qué tan marxista, qué tan comunista, qué tan socialista, qué tan neoliberal, qué tan posneoliberal, qué tan poscapitalista, o sea, decimos, qué es este gobierno en términos de economía, ¿no? Y bueno, las respuestas son muy interesantes porque hay un capítulo que dice, no, pues este gobierno es un gobierno netamente neoliberal, ¿no? Y hay otro que dice, este gobierno no tiene nada de neoliberal, ¿no? Y otro que dice, bueno, estamos en un proceso de transformación incluso mundial donde el neoliberalismo está agotado y entonces este gobierno se circunscribe en este contexto y vamos en un rumbo ya de una transformación neoliberal, ¿no? Otro capítulo... Es que los dos tienen cierta razón porque no puedes cortar de tajo aunque López Obrador diga, se da por terminado, no puedes cortar de tajo. Como él mismo lo dice, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, entonces tiene que haber un proceso de... Pero también otra cosa, eso es muy interesante, exacto, perviven todavía los grupos del neoliberalismo, ahí citaríamos a Gramsci, ¿no? Y tendríamos que ver que toda parte, esta del bloque histórico y los bloques económicos siguen ahí en el poder, ¿no? Esta parte no se ha ido, ¿no? Siguen ahí y bueno, pero entonces ponemos desde la introducción, pero el presidente declaró en Palacio Nacional que el neoliberalismo estaba muerto. Entonces por eso fue la convocatoria, pero no nos quedamos ahí. También de repente es un gobierno keynesiano o no es un gobierno keynesiano, ¿no? Para mí, yo decía hace unos días en el Rompeviento TV, ¿no? Para mí hablar del keynesianismo ahorita, pues es revolucionario. Sí, claro. ¿No? En relación, en la lógica neoliberal. En la lógica neoliberal. El neoliberalismo se funda como una reacción contra el keynesianismo. Contra el keynesianismo, exacto, ¿no? Es una respuesta al Estado keynesiano benefactor, ¿no? Y bueno, pues también decimos, pues ojalá y fuera un Estado keynesiano esto, ¿no? O sea, y tiene parte de keynesiano. Entonces citamos ahí, convocamos a uno de los estudiosos del keynesianismo, ¿no? Que también se formó en la escuela de Keynes y todo. Y entonces, pues él analiza si este es un gobierno keynesiano. Entonces son dos. Uno dice, este es un gobierno que transita hacia lo keynesiano. Y otro dice, pues no transita hacia lo keynesiano. Entonces hay un como debate en el libro. Y eso es lo... Y también dos estudiantes, estudiosos más bien, y profesores también del marxismo, que también ya llevan muchos años en esto, también responden si este gobierno es marxista, comunista, socialista. Entonces de eso trata el texto. Y bueno, pues a ver, a ver qué... Pero, a ver, yo... Hay una cosa que me preocupa, porque yo sí creo que el proyecto neoliberal está en crisis profunda a nivel global. Y yo creo que está en una crisis terminal. Sí, sí, sí. Y también creo que no puedes decir, bueno, ya se murió del todo. Está en crisis profunda, no está muerto, está muy activo, tiene muchas partes que son muy poderosas. Tienen muchísimo poder. Entonces, pues es un momento en el cual la heterodoxia funciona. Claro. Y yo sí creo, además, que son los momentos de la historia en los cuales se reflexiona sobre... Con las herramientas teóricas que se tienen, ¿no? Se reflexiona sobre nuevas realidades, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y no solamente en México, lo estamos viendo también en Bolivia y en Argentina y en otras partes del planeta, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Claro. Donde tienen... están haciendo una serie de experimentos y están tratando de revivir, aunque sea parcialmente, el New Deal. Yo creo que estamos viviendo un poco eso, ¿no? Claro. Y eso es mucho más sano que lo que están haciendo los partidarios del capitalismo salvaje, ¿no? Que sí ven el saqueo del planeta como una cosa absolutamente indispensable. Como una cosa inevitable, ¿no? Y normal, ¿verdad? Sí. Así es. Así es. Así es. Así es. Y nos vamos a acabar el planeta y no hay problema. Porque es curioso porque en aras de resolver un problema ecológico están... Lo que tú nos acabas de decir es... Se está vislumbrando una nueva catástrofe, una catástrofe ecológica distinta, ¿no? Pero otra catástrofe ecológica. Pues es que ellos se van a otro planeta. Se van, sí. Y por eso Elon Musk y Jeff Bezos viajan a otro lado y planean ir a colonizar Marte, lo cual ya es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy congruente con eso. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar? Sí. Ciencia ficción. Perdón. No, pero está interesantísimo lo de todo lo que nos cuentas. Pues sí, y también hay unos compañeros que también nos gustó mucho que hablan y discuten la economía moral, ¿no? Entonces, con eso cerramos. ¿Qué es la propuesta del observador? Exacto. Entonces, por eso la pusimos ya como el cierre de qué es esto. Y para mí, así en particular, sí hay una nueva economía, ¿no? O sea, sí hay una nueva economía que se está gestando justo por esto que estabas diciendo, porque finalmente el modelo neoliberal está en una situación de crisis, pero además nos pone en cuestión como planeta y como civilización. O sea, esta situación que se está discutiendo en Glasgow ahorita, ¿no? De la crisis climática y que ya hace unas semanas también el grupo de expertos, ¿no? De la ONU había alarmado y había dicho, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Aunque paráramos todo ahorita, ya no hay forma de tener el cambio climático, es una situación de catástrofe. El neoliberalismo es lo que lo ha intensificado, es quien lo ha intensificado, ¿no? El neoliberalismo se está muriendo, pero dice, no me muero solo, me llevo el planeta, me llevo el planeta, me llevo el planeta, me llevo el planeta. Acuérdate, le atribuían a Luis XV la frase esta de después de mí el diluvio, ¿no? Y ahorita están en la lógica de después de mis ganancias, el exterminio. Es decir, antes que dejar de percibir mis ganancias, el exterminio de la humanidad y del planeta es una... Sí, es un problema. Sí. Sí nos plantea un problema de fondo. Ay, Dios mío. Así es. Pues entonces, invitamos a todos los que nos están viendo que consigan el libro La economía de la cuarta transformación. Ya pronto va a estar a la venta, ¿verdad? Sí, pronto estará en librerías, lo está publicando Juan Pablo, ¿no? Íbamos a ir a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es de donde yo soy, pero tú también, pero nos decían que había que esperar como dos años, entonces dijimos, no, en dos años, pues ya esto, estaríamos en otra realidad. El debate será otro. Entonces, nos fuimos con Juan Pablo, ¿no? Y bueno, Juan Pablo nos ha dicho que esperemos ahorita unas semanas para tenerlo ya, pero bueno, pues dijimos, vamos con los compañeros del Chamuco, ya se los llevamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Ureti, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Fue bien interesante. Es un honor para mí. No, Artemario, el honor ha sido para nosotros. En un ratito nos has contado todo sobre el litio, yo sí siento que nos lo dijiste todo, entonces es fantástico. No, es maravilloso. Y creo que sí hay que recomendar que tienes 20 reportajes de Rompemiento. Yo soy colaboradora de Rompemiento TV y tenemos ahí, ajá, con Ernesto Ledesma y bueno, en Momentum también con Alberto Naja y bueno, pues ya tenemos ahí ya varios reportajes, todo el año hemos estado trabajando sobre el litio y sobre la reforma, pues, a que es necesaria la ley minera y la reforma indígena, que la tejemos, entonces en eso, en eso estamos, ¿no? Pues a buscar esos videos. A buscar esos videos, hay que arrolarlos, hay que discutirlos porque creo que es un temazo. Y la verdad, mis respetos y nuestro agradecimiento porque nos has dado el ABC y un poco hasta la Z, casi. No, 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 así ahora decimos, es un honor estar aquí con ustedes. No, no, al contrario. Gracias. Muchas gracias. Pues, señoras y señores, nos vamos, nos vamos, ahí está la camarita. Y defiendan el litio. Hay que defender esto. Hay que defender la reforma eléctrica. Nuestro suelo, carambas. Véngase, cuídese mucho. El artículo 27. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, ya sabe, comparte este programa, discútalo y sea feliz. Cuídese mucho. Nos vemos. Nos vemos, ya nos vemos. Gracias por ver el video.